Esta herramienta es fundamental cuando querés hacer cortes perfectos y muy precisos, por ejemplo lo de los mandalas. Podés hacer marcas rectas a lo largo, más cortas y con curvas, que tengan varias curvas, la forma que vos quieras y con el cortante que elijas. Puede ser este de metal que yo lo llamo BMW que es tipo tollo, me encanta. Hay otros más económicos que también funcionan muy bien y el anatómico que en general se utiliza marcando de abajo hacia arriba. Pero eso es a tu gusto. Lo que sí, no te olvides de darle unos golpecitos con la pelotita de atrás para aflojar el corte y que se abra muchísimo más fácil.